Daniel y Nelly, somos pasantes de América de Campus Curiquilla. Está con nosotros el doctor Juan Antonio Benítez López. Él es, junto con el doctor Domínguez, son nuestros médicos, médico adjunto y el doctor Domínguez, médico titular. Ahorita vamos a hacer como una presentación de los doctores. Bueno, nada más para saludar a todos. Yo soy el doctor Juan Benítez, soy médico radiólogo con lo que se hace aquí. De manera muy breve, les puedo decir que aquí los pasantes tienen una labor muy importante dentro del funcionamiento de la unidad. Ellos son uno de los ejes de la logística y además participan en el aprendizaje porque aquí es un área de investigación y de academia. Aquí tenemos residentes de posgrado, tenemos residentes de pasantes que pasan por acá. Es una sede en la que hay bastante enseñanza, sobre todo si hay algún pasante interesado en la especialidad de imagen y si no, de todas formas aquí se ve de todos. En casos de neuro, se ve en casos de euro, de quíneco, de ortopedia, etc. Entonces, la pasantía en esta unidad, además de que tiene una obra muy importante, va cargada de aprendizaje. Entonces los dejo con Daniel y con él. Ok, bueno, pues vamos a iniciar primero con una pequeña introducción de lo que es la unidad y de dónde está conformada esta. La unidad de resonancia magnética se encuentra, bueno, esta forma parte del laboratorio de imagen de resonancia magnética que se encuentra en la unidad del Instituto de Neurobiología. No sé si ya sabían, pero aquí en Querétaro tenemos una facultad, bueno, la sede que es el campus Unam Juriquilla. Entonces aquí es donde se encuentra la unidad de resonancia magnética. Esta unidad es como una organización que se fue creada más o menos hace unos 15 años y tiene pues la finalidad de tener tanto la parte clínica como la parte de investigación. Entonces aquí se van a crear tanto protocolos que son para investigación propiamente y en la parte clínica para ahora sí que la población en general. Lo que aquí se busca es dar una buena atención en cuestión de resonancias magnéticas porque este es el único instituto que cuenta con dos resonadores de tres Tesla bajo el mismo techo. No sé si ya sabían, pero los resonadores comunes y convencionales usualmente son de 1.5 Tesla. Entonces aquí es el único lugar donde se encuentra con el resonador de tres Tesla, pero dos. En este caso son los resonadores. También contamos con otro resonador de siete Tesla que este se encuentra en la unidad de neurobiología, pero es más con el fin científico, es con el fin de investigación. No es propiamente para la población en general. Entonces este es como la ventaja que cuenta con esta unidad y pues solamente la UNAM lo tiene aquí en el campus Joriquillo. Ok, entonces como una breve introducción, pues que es la unidad, la resonancia magnética. Esto pues es una prueba diagnóstica que nos va donde se utiliza el campo magnético y las ondas de radiofrecuencia para obtener estas imágenes de distintas áreas del cuerpo. Como podemos observar aquí, pues estos son los resonadores que tenemos, el que está del lado izquierdo es un Tesla de la marca Philips y en el lado derecho tenemos al General Electric, que son los dos que están aquí en la unidad. Como les había comentado, el tercero, que es el de siete Tesla, como pueden ver en la imagen, es más pequeño, pero ese solamente es con el fin de investigación, o sea, no es como propiamente para la comunidad en general. Ok, entonces dentro de nuestro instituto tenemos un equipo multidisciplinario que está conformado por pues diferentes áreas. Entonces las áreas que lo conforman aquí tenemos tanto el área médica e ingeniería biomédica, que está conformada básicamente pues por nuestro médico titular, los médicos adjuntos, que es el doctor Benítez, el que ahorita acaba de presentar, y un doctor físico que es el encargado de todo el área de ingeniería biomédica. También es importante recalcar que aquí cuenta con el curso de alta especialidad de resonancia magnética, por lo tanto pues hay ya propiamente doctores de imaginología y también hay residentes que vienen a rotar en esta unidad y también médicos de pregrado, es decir, de las universidades aquí cercas vienen a rotar la materia de imaginología en ese instituto. En nuestra área de enfermería y área técnica, el personal de enfermería es un personal por cada resonador, es decir, hay dos enfermeras y también se cuenta con tres técnicos de resonancia. También contamos con la parte de vigilancia y recepción y la parte administrativa y de intendencia, que estas principalmente pues se van a encargar de hacer lo que son el agendamiento de cada persona. Entonces, digamos que un día normal, nosotros como pasantes en la unidad de resonancia magnética, pues ocurre como que de cierta manera. Previo a una cita que ya todos los pacientes tienen adquisitados, ninguno viene esporádico, todos ya tienen una cita, llegan aquí a nuestra unidad, como podemos ver en la imagen, junto con los protocolos de sanitización y todo esto, pues pasan al área de recepción, como podemos ver en la siguiente imagen. Aquí en la unidad de recepción, pues se ponen, se empiezan a registrar los pacientes y se empiezan a llenar un consentimiento informado, porque pues al final de cuentas, este es un, ¿cómo llamarlo? Es un estudio más médico, entonces se debe tener todo el consentimiento informado, pues de cada paciente. Posteriormente, inicia nuestra labor como de médico pasante, que es pasarlo al área de vestidores, y en este caso de, ¿cómo se llama? Del detector de metales, que es donde nosotros nos dirigimos hacia ellos y se les hace una pequeña historia clínica y una pequeña exploración física que va enfocado al padecimiento actual que nos llegan los pacientes, porque muchas veces, pues no tienen como un antecedente, y así eso a los médicos radiólogos, pues les ayuda a tener una mejor interpretación y un buen enfoque. Entonces, en esta área es, como les comentaba, entramos nosotros, también nos encargamos de revisar, pues que no tengan ningún este aparato, o algún aparato cardíaco, algún dispositivo, porque, como saben, no se pueden entrar con metales a los resonadores magnéticos. Entonces, aquí es donde nosotros nos encargamos de que dejen todas sus cosas de metales, que no tengan ningún este prótesis o cualquier otro aparato, para que puedan ingresar, ahora sí que propiamente a su estudio, en los resonadores, como les habíamos comentado. Aquí entra el personal de enfermería, que es el que prácticamente va a acomodar, ahora sí que al paciente, y el área en específico, a donde se va a realizar esta resonancia. Ellos se encargan de canalizarlo, y de darle como los últimos detalles al paciente. Una vez realizado esto, nosotros también, de hecho, podemos involucrarnos ahí, en el ámbito de aprender a canalizar. Aquí también se nos da la facilidad de aprender este, si no sabíamos canalizar, pues aprender a canalizar, aprender cómo acomodar al paciente, y en qué área se debe de tener, para tener una mejor visualización anatómica. Y posteriormente a esto, entran los técnicos, que ellos son los que empiezan a, ahora sí que a generar esas secuencias de imágenes, con los diversos protocolos, que aquí se tiene ya de la unidad, y estas imágenes, posteriormente se pasan al cuarto azul, que es donde se encuentran los médicos radiólogos. Ellos pues se encargan de interpretar todas estas imágenes, de dar los diagnósticos, y de nueva cuenta, entra a nuestra labor aquí, que es nosotros comparar, y verificar que los datos sean correctos, tanto de los pacientes que nos llegan, con las imágenes que estamos obteniendo. Una vez esto, nosotros nos encargamos de acomodar, ahora sí que las interpretaciones, y hacerles llegar a su perspectivo, este correo a los pacientes. Como ya les había comentado, nuestro personal responsable de la unidad, tenemos a nuestro profesor titular, que es el doctor Cersar Arturo Domínguez Krausto, que él es, ahora es que el médico responsable, a cargo de nosotros, y junto con ello, pues están los médicos adjuntos, que tenemos al doctor Juan Antonio Benítez López, que es el doctor que hace rato dio una pequeña introducción, y el médico adjunto, el doctor Eric Humberto Pasalle, que ese es el médico físico, que se encarga básicamente, de la operación en cuestión de los resonadores, si hay alguna falla, si hay algún percance en cuestión al resonador, entonces él es el que se encarga de esto, también él cuenta con sus estudiantes, que también son ingenieros biomédicos, que también al igual que nosotros, en algunas ocasiones, igual hacen aquí rotaciones, y también hacen su servicio social, entonces también estamos como todos en conjunto, tanto el personal médico, y el personal biomédico. Aquí tenemos una serie de protocolos, todo esto que ven en la imagen, son diversas secuencias, usamos cada una dependiendo de lo que se va a hacer, hacemos resonancia prácticamente de todo, de cabeza, cuello, columna, mano, dedo, solamente cardio es lo que no hacemos, y tenemos protocolos de hipófisis, epilepsia, Parkinson, dependiendo de la enfermedad que se va a evaluar, utilizamos estas secuencias, se usan como anatomografía, cortes axiales, segitales y coronales, secuencias con y sin contraste, para el contraste usamos el gadolinio, entonces tenemos también estudios especiales, esta es una espectroscopía, un estudio que nos ayuda a ver los metabolitos, que disminuyen y se elevan en ciertas enfermedades, aquí tenemos dos casos, un infarto del lado derecho, son las dos imágenes, de la izquierda una malformación arteriovenosa, usamos tanto la espectroscopía, como otras secuencias, para poder apoyarnos, en un diagnóstico fino, esta es una volumetría, aquí tomamos los hipocampos, y medimos el tamaño, es útil para evaluar la epilepsia, por ejemplo, podemos hacer volumetría de diversas cosas, esta es una de una lesión, tumoral, por ejemplo, una reconstrucción 3D, bueno, básicamente hay muchas reconstrucciones 3D, aquí tenemos una angiografía, nos ayuda a ver los trayectos arteriales, y poder igual alguna enfermedad, por ejemplo, una neurisma, alguna variante anatómica, bueno, algunas otras cosas, aquí es la misma, pero en una, es un filtro de color, de la misma secuencia, esto es el famoso polígono de Willis, podemos ver aquí también, una reconstrucción 3D, y también de troncos supraórticos, otra malformación arteriovenosa, tractografías, para ver los tractos neuronales, y igual en unas enfermedades, como por ejemplo, algún tumor que esté obstruyendo algún tracto, y cause alguna enfermedad en particular, igual una reconstrucción 3D, funcionales, para ver la actividad del cerebro, esto tenemos varios paradigmas, el doctor Pasaya nos ayuda, tanto con las tractografías, como los funcionales, hay paradigmas del lenguaje, paradigmas de motores, esto para en caso de alguna cirugía, ver que no se lesione, alguna área que esté involucrada, en este proceso, de igual forma, como ya les dije, hacemos de todo, podemos hacer toda la columna, entonces aquí es una, este flujometría, para evaluar el líquido cefalorraquidio, que en este caso está disminuido, protocolo de próstata, consecuencias ponderizadas, en diferentes planos, para evaluar bien una lesión, este tumoral, y evaluar una biopsia, que es más asertiva, hacer la biopsia al azar, también tenemos estudios de mama, si se hace con contraste, lo de abajo son curvas de percusión, para evaluar bien alguna lesión, este tumoral, esto se le llama cartigram, básicamente se evalúa el cartílago, se puede hacer de cadera, tobillo, hacemos más de rodilla, y esto es pues principalmente, para ver lesiones, que en una resonancia convencional, no se podrían ver, este, de manera normal, son también resonancias fetales, aquí, tras algún hallazgo, en algún ultrasonido, pues podemos corroborar, la presencia de alguna, enfermedad gestacional, y pues básicamente, esas son todas, las secuencias que tenemos, bueno, tenemos más, pero pues por el tiempo, es como una breve introducción a esto. Entonces, como ya les había comentado, pues las actividades, que nosotros, como médicos pasantes, del servicio social, que realizamos, es, también damos asesorías, para indicaciones, y contraindicaciones, sobre la resonancia magnética, porque como igual, les habíamos dicho, que no se pueden ingresar pacientes, que tengan marcapasos, que tengan válvulas cardíacas, entonces, uno de nuestros labores, es, cuando nos llega un paciente, que tiene, no sé, alguna válvula, algún estén, de diferente marca, es, corroborar, que sea compatible, con estos resonadores, de tres teslas, y para así, ver si se puede agendar, ese paciente, o se mejor, se sugiere otro tipo, de resonador, igual realizar, pues la historia clínica, de cada paciente, realmente es una historia, muy breve, pero pues si es, muy concisa, y sobre el padecimiento, nos basamos mucho en eso, es decir, no hacemos una historia, típica, que es muy larga, si no es, cuando ocurrió, este, el evento traumático, si es que, si es que lo hay, o si no, los antecedentes quirúrgicos, que eso también ayuda muchísimo, y también, una pequeña exploración física, pero que va guiada, hacia, pensando algún, este, algún probable diagnóstico, Entonces, hacemos una pequeña exploración, que son como, en cuestión de, por ejemplo, de rodilla, o de tobillo, ver los actos de movilidad, pues es muy breve, el de paseas. También, aparte, nosotros nos encargamos, de hacer las diferentes, pues de bitáforas, en este caso, tenemos un carrito rojo, como por protocolo, porque aquí, en estos estudios, también se requiere, enceración, entonces, por seguridad, de la unidad, y del paciente, se cuenta con un carro rojo, nuestra labor ahí, es verificar, pues los medicamentos, que se tienen, verificar también, el tipo de materia, que contamos, si es que, se nos acaban, no sé, en este caso, las cánulas de GEDER, pues, ver cuántas, se necesitan, para la siguiente, para el siguiente mes, entonces, todo eso, hay que ir nosotros, revisando, el agendamiento, con los pacientes, igual, si es que corresponde, la región, que se requiere, de acuerdo, igual, por el diagnóstico, que nos lo envía, entonces, también, nosotros podemos sugerir, pues, igual, otro tipo de región, para, pues, tener un mejor estudio, como les había comentado, igual, la seguridad, tanto del personal, y del paciente, con respecto a, este, prótesis, que tengan, el apoyo de los estudios, que son bajo sedación, como, igual les comentaba, y el envío y registro, de los estudios, igual, que ya les había comentado, en el cuarto azul, ahí nosotros, hacemos el envío, de todos los estudios, y también, se lleva una agenda, para ver, cuántos estudios al mes, pues, se han hecho, por ejemplo, del cráneo, se han hecho, de columna cervical, columna lumbar, o sea, diferentes tipos de estudios, y también, este, se colabora, con trabajos electrónicos, como carteles, o artículos, otra también, de las ventajas, que nosotros contamos, como médicos pasantes, es que también, recibimos clases, este, por parte de los residentes, como ya les había comentado, la unidad, hace una alta especialidad, en resonancia magnética, entonces, pues, aquí llegan, los, los médicos radiólogos, y también, se, se preparan clases, y nosotros, estamos presentes, en las clases, igual como lo comentaba, el doctor Benítez, pues, este, si alguno está interesado, en hacer posteriormente, una residencia, de imaginología, pues, esto te va dando una idea, y una pauta, de cómo va a ser, el futuro. Incluso, en otras áreas, este, pues, al final de cuentas, vemos la parte de neuro, con el doctor Domínguez, y la parte de músculo, con el doctor Benítez, entonces, inclusive, alguien que quiere irnos a trauma, este, neuro, cualquier otra, pues, te va a ayudar muchísimo, se aprende mucho de anatomía, y, y, pues, de muchas enfermedades. Exactamente, o sea, aquí también puedes aprender mucho de neuro, como justo lo decía, para los que no se van a ortopedia, o trauma, porque usualmente nos llegan mucho, este, lesiones a nivel de rodillas, tobillos, entonces, eso también es, es importante. Y, pues, como, pues, no todo es, ahora sí que trabajo, y eso también, eh, el equipo, pues, sí, eh, cuenta con una buena, este, comunicación, y lo que también se pretende aquí, pues, es que sea algo armonioso nuestra estancia, entonces, usualmente, pues, se hacen como pequeños convivios, o reuniones, por ejemplo, los viernes, este, como desayunos, comida, se trata como de, de festejar en este caso, no sé, los cumpleaños del personal, o sea, realmente lo que se trata es hacer un equipo, todos, porque al final todos, este, el equipo multidisciplinario está conformado por diferentes áreas, pero al final todos somos un equipo, entonces, lo que se trata es que esa unión, eh, de todos, pues, como que siempre esté, ¿no? Entonces, dentro de las diferentes, este, celebraciones, pues, lo que se trata es, no sé, alguna comida, o algo, algún cumpleaños, pues, se trata de, festejarlo, y que no pasa desapercibido, realmente la unidad, pues, sí, es un lugar muy, muy ameno, muy, muy cálido, entonces, este, pues, si les gustaría hacer aquí su, su, su servicio social, la verdad es que es muy buena opción, entonces, pues, no sé, eso sería todo de nuestra parte, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta,